¿Qué es el equipo de los dos equipos? Ninguno de los dos equipos ha ganado este torneo, así que el favoritismo lo hace la gente, ustedes que juegan con eso. Para nosotros es un partido muy parejo y duro y difícil. Yo creo que su fuerte es el equipo, la fuerza que tiene como equipo. A donde Acacias se ha hecho muy fuerte, donde es difícil llegarle, porque es un equipo que defiende muy bien y realmente se agrupa muy rápido. Yo creo que ha sido eso. Después la velocidad para salir de contra es otra de sus virtudes. No, fue un rival duro. Por algo llegó a la final, por algo nadie le pudo ganar. Nosotros tenemos un respeto muy grande hacia el equipo. Sabemos que ellos tienen la misma gana que tenemos nosotros de ganar. Por ahí lo que se dice del vestuario allá afuera del equipo, nosotros estamos en margen. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo, no subestimar a nadie, porque a nosotros nos costó muchísimo llegar a donde llegamos hoy. ¿Se siente el favorito en esta final, Julio? No, no, sin duda. Eso es lo que dije recién. Nosotros de puerta hacia adentro estamos tranquilos, no nos sentimos más que nadie. Hay que demostrarlo dentro de la cancha. Esa es la realidad. No, la idea del juego nuestro es la que venimos haciendo siempre. Primero ver cómo empieza el partido y después, bueno, nos dijo el técnico, tanto a mí y a Emma, tengo que pasar muchas veces por tiempo o por lo que sea, que lo hagamos. Que tratemos de llegar con mucha gente, que hagamos lo que venimos haciendo, nada de otro mundo.